Hola, ¿qué tal? Les habla el Dr. Jimmy Sarmiento, médico cirujano, y en esta oportunidad me dirijo a las mujeres, porque hoy hablaremos de la menopausia. Así que, acompáñenme. La menopausia es el periodo de la mujer que ocurre después de la última regla. Durante la menopausia, los ovarios de una mujer dejan de liberar óvulos. El cuerpo produce una cantidad menor de las hormonas femeninas, el estrógeno y la progesterona. Por lo tanto, los menores niveles de estas hormonas causan los síntomas de la menopausia. Los periodos se presentan con menos frecuencia y eventualmente cesan. La menopausia ocurre entre los 45 y 55 años de edad, en promedio a los 50 años, aunque puede presentarse en mujeres más jóvenes y se aparece menos en pacientes menor de 40 años. Hablamos de una menopausia precoz. En la menopausia, la capacidad de una mujer de quedar embarazada y tener un hijo termina de manera natural. Su cuerpo produce menos y menos hormonas que ayudan a que tenga hijos y sus ovarios dejan de liberar también los ovocitos. Su ciclo menstrual cambia a lo largo del tiempo. Los síntomas son los sofocos, en primer lugar, los bochornos también. También tenemos la irritabilidad, enojos, la depresión, la cefalea o el dolor de cabeza, resequedad, sudoración nocturna, cansancio, cambios en el estado de ánimo, como ya lo dijimos, la depresión, llanto fácil, enojos, dificultad para conciliar el sueño, dolor o malestar genital, depresión o ansiedad. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los problemas en la menopausia? En las ventajas tenemos que se termina la dismenorrea, que es la menstruación difícil y dolorosa, la endometriosis, que es la presencia de tejido endometrial fuera del útero, algunas veces en región pélvica o peritoneo. Se acaban también los miomas, se terminan las mastalgias, es decir, el dolor de las mamas, y también se acaba el síndrome premenstrual, que es un conjunto de síntomas que se producen en la mujer y generalmente entre la ovulación y la menstruación. Y como problemas, tenemos que generan estos síntomas molestos, en primer lugar los bochornos, que la sensación de calor muy molesta, aumenta también el riesgo de la osteoporosis, incontinencia urinaria también, atrofia genital, prolapso genital, depresión, aumenta el riesgo cardiovascular y al aumento de peso también. Como factores de riesgo tenemos deterioro natural de las hormonas reproductivas, la histerectomía, es decir, estirpación del útero por distintas causas, la insuficiencia ovárica prematura también, en la menopausia prematura los ovarios no producen cantidad suficiente de estrógeno ni liberan óvulos regularmente. La infertilidad es común, sin embargo existe la posibilidad de que una mujer con este problema quede embarazada con ayuda de tratamientos. Los síntomas incluyen menstruación irregular, sofocos, irritación y además infertilidad. Algunas otras causas son la quimioterapia y la radioterapia. Ahora hablemos de los hábitos de vida saludables en la menopausia. Se debe fomentar que las mujeres adopten hábitos de vida saludables a través de una alimentación adecuada, la práctica del ejercicio y la supresión de hábitos tóxicos constituyen una de las mejores formas de prevención. Ahora veamos la dieta y la alimentación en la menopausia. La menopausia se acompaña de una tendencia al incremento de peso y cambio en la distribución de la grasa. Aconsejamos limitar el consumo de grasas, los fritos, los productos lácteos ya que aumentan los diferentes riesgos para nuestra salud. Ahora veamos 8 alimentos que están prohibidos en la menopausia. Primero los carbohidratos refinados. Están prohibidos. Son las harinas blancas tan frecuentes en todas las casas como el arroz blanco, la pasta o los tallarines, el pan blanco, etcétera. ¿Pero por qué se deben evitar? Porque los carbohidratos refinados, además de contribuir a que aumentes de peso, pueden afectar a tu estado de ánimo. Te recomendamos sustituirlos por sus versiones integrales. Aunque la pasta y el arroz integrales tardan un poco más en prepararse, su precio es prácticamente el mismo y tu cuerpo te lo agradecerá. Te sentirás mejor y ayudarás a tu cuerpo a expulsar lo que no necesita. En segundo lugar, la cafeína. Prescindir del café es la mejor decisión o puedes sustituirlo. ¿Por qué? Porque puede afectar la calidad del sueño. Si no duermes bien, al día siguiente estarás cansada e irritable. Si juntas eso con los cambios hormonales, sabrás que estarás todo el día con el ánimo muy alterado. Por lo tanto, la cafeína es igual a alimentos prohibidos en la menopausia. Te recomendamos sustituirlo del café por una infusión sin teína o cafeína. Podría ser el té de manzanilla, menta u otra planta como la melisa para disminuir la tensión nerviosa. En tercer lugar tenemos la sal. Reduce el consumo de sal en tus comidas. Al principio cuesta, pero una vez acostumbras a tu paladar, no la echarás de menos. ¿Por qué? Porque un exceso de sal contribuye a que tu cuerpo retenga más el líquido, lo cual te hará ganar volumen en piernas, caderas y abdomen. Además, un consumo excesivo incrementa las posibilidades de sufrir hipertensión y numerosas enfermedades cardíacas. Puedes sustituirla con otras especias como el orégano, un poco de limón simplemente. En cuarto lugar tenemos el azúcar blanco. Es muy importante que mantengas tus niveles de azúcar bajo control. Ten en cuenta que se encuentra en la mayoría de alimentos procesados, incluso en algunos que no te imaginas, como las salsas, las patatas fritas, las sopas de tetrabric. Por eso el azúcar blanco es otro de los alimentos prohibidos en la menopausia. ¿Por qué? El azúcar blanco te hace sentir hinchada y cansada y envejece la piel. Aumenta de peso, puedes provocar numerosas enfermedades como la diabetes. Si tienes muchos deseos de comer, mejor elige frutas, en lugar de pasteles, galletas o fiambres y puedes adoptar por la stevia, un edulcorante natural de origen vegetal que endulza sin alterar apenas el sabor. En quinto lugar tenemos los alimentos procesados. Los alimentos que venden precocinados, congelados y no congelados, los fritos de bolsa, el pan de molde, las galletas y una gran cantidad de alimentos que no te imaginas. Lee las etiquetas bien y prioriza aquellos que tengan menos ingredientes y que sean saludables, sin conservantes, sin colorantes o saborizantes. ¿Por qué? Ten en cuenta que los alimentos procesados llevan cantidades excesivas de azúcar también refinados y de sal. Justo dos cosas que debes evitar en la menopausia. Como siempre te decimos, elige los productos de mercado y evita los de supermercado. Prioriza alimentos frescos como vegetales, frutas, que aquellos que vienen en bolsa. En sexto lugar, las carnes. Si evitas las carnes, ayudarás definitivamente a tu cuerpo a mantener el peso bajo control. ¿Por qué? Porque un consumo excesivo de carnes producirá alteraciones hormonales y esto las convierte automáticamente en alimentos prohibidos en la menopausia. Además, como contiene muchos fosfatos, se incrementa el riesgo de pérdida de calcio de los huesos. Intenta consumir carnes preparadas a base de soya o de algún otro vegetal y notarás la diferencia. En séptimo lugar, tenemos las comidas picantes, como la comida mexicana y la comida tailandesa. Son preparadas con picantes. ¿Por qué evitarlas? Porque si tú eliges comidas picantes, tu cuerpo lo notará e incrementará tu temperatura media y por lo que aparecerán nuevos sofocos y más sudoración. Si te gustan las emociones fuertes, cambia el picante por el ácido del limón o la lima. En octavo lugar, tenemos el alcohol. Una cerveza media tarde con los compañeros, una copita de vino de la cena o un cóctel el domingo que salgas con tus amigas. Aunque no lo creas, eso no te haga sentir mejor. ¿Por qué? Porque su consumo incrementa tu sensación de cansancio y pesadez. Por otro lado, deshidrata tu organismo y acelera el envejecimiento. Además, es perjudicial para el hígado y aunque es perjudicial a cualquier edad en la menopausia, es importante eliminar su consumo. El ejercicio físico es importante también en la menopausia. Tras la menopausia se produce una rápida pérdida de masa ósea y también una pérdida de masa muscular. La práctica regular de una actividad física en una mujer menopáusica puede resultar muy beneficiosa ya que favorece el sistema circulatorio y el sistema músculo esquelético. El ejercicio mantiene la elasticidad de los músculos, mejora la coordinación y movilidad, contribuye a la quema de calorías y mantenimiento del peso, mejora la hipertensión, los niveles de colesterol y tiene efectos psicológicos muy beneficiosos. Es importante también eliminar los hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco que contribuyen al aumento de riesgo de osteoporosis y enfermedades cardiovasculares por lo que se recomienda evitar su consumo. Los trastornos del sueño también son una queja muy común en la menopausia. Se sabe que el paso del tiempo afecta tanto la calidad como la cantidad del sueño aunque no todas las modificaciones pueden atribuirse a la edad ya que también intervienen otros factores psicosociales y patológicos. ¿Qué ocurre con la diabetes en la menopausia? Las constantes variaciones hormonales que identifican a la menopausia logran desequilibrar el control de la glucosa que se haya logrado a través de las dietas nutricionales, ejercicio y control médico en años pasados, sobre todo porque al llegar a la etapa las mujeres que hayan llevado una vida sedentaria suelen presentar más problemas de humor y alimentación y de falta de ejercicio. Por este motivo se recomienda una vida activa de acuerdo al estilo de vida de cada mujer ya que al llegar a la menopausia muchas mujeres no sólo llegan a desarrollar algún tipo de diabetes sino otras enfermedades como suelen ser la hipertensión y también la obesidad. Ahora veamos el tratamiento natural. La soya contiene isoflavonas que son fitoestrógenos y se debe preferir preparar la leche de soya pero se pueden consumir también la soya preparando queso. El poroto o el frijol también se puede consumir y es muy delicioso y benéfico para la salud. En segundo lugar tenemos la linaza porque disminuye los bochornos. Se puede consumir la semilla dejando en agua de una noche para el día siguiente y luego licuar con dos o tres ciruelas pasas y beber durante el día y esto ayudará a mejorar las evacuaciones también intestinales diarias. O se puede usar de manera molida agregando una o dos cucharadas en sopas o jugos de frutas naturales o simplemente en agua mineral o en agua pura y tomar una o dos veces al día. En tercer lugar tenemos la remolacha y zanahoria que ayuda a mejorar el exceso de calor. La remolacha o betarraga se consume en ensaladas acompañándola con lechuga o tomate. La zanahoria se puede consumir en extractos o zumos en las mañanas. Además posee vitamina A la cual es importante para nuestra visión. En cuarto lugar tenemos el camote y llame. El camote y el llame ayudan a disminuir los síntomas. El camote es una de las fuentes más ricas en fitoestrógenos y sirven al organismo de la mujer como terapia de restitución o de reemplazo hormonal sin efectos secundarios. La crema de camote se aplica en los antebrazos de preferencia en las noches la cual se absorbe muy rápido por la piel ayudando a mejorar estos síntomas de la menopausia como son los bochornos y también el estado de ánimo. Si deseamos consumirlo lo hacemos de la forma siguiente. Ponemos en la licuadora un poco de leche de soya líquida, agregar dos o tres pedazos o rodajas de camote previamente cocinados al vapor para evitar que se pierdan los nutrientes. Se le agrega un cuarto de vaso con agua, luego se licúa y tomar dos o tres veces por semana. Esto ayudará a mejorar también los síntomas de la menopausia. En quinto lugar tenemos la melisa, salvia y té de ciprés. Esto también mejora los síntomas. La melisa se puede tomar en forma de infusión. El ciprés es un árbol que crece muy rápido y se usa con muchos fines medicinales. Se prepara de la siguiente forma. Dos cucharadas de la planta por un litro de agua y se deja hervir, se cuela y se bebe luego una o dos veces por semana. El ciprés es conocido como el árbol de la vida. Y en sexto lugar tenemos el ejercicio diario, ya que esto mejora el estado de ánimo. Los ejercicios están dirigidos a manejar el estrés y también a relajar el cuerpo. En séptimo lugar tenemos que se debe también manejar el estrés a través de la meditación diaria. Y en octavo lugar tenemos el evitar el consumo de alimentos irritantes como el té, el café y las carnes. Y bien amigos eso es todo por el momento así que nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hoy aprendimos algunos consejos prácticos para tratar la menopausia, una etapa natural propia del ciclo biológico de las damas que tienen sus repercusiones en la familia por sus alteraciones emocionales y físicas debido a los cambios hormonales. Como ya se explicó en esta ponencia, si desea mayor información, escríbanos a info arroba la biblia tiene razón punto org. Te esperamos en la siguiente presentación con un tratamiento para el laboratorio más grande de nuestro cuerpo. El hígado. Hasta la próxima.